Hola, ¿qué tal amigas de Vuelve a la Vida? Muy buenos días, soy Evelyn Zavala Es un placer saludarlas Les voy a dar otro tip de cabello así rapidísimo Y lo que vamos a hacer es agarrar así flojito Como hacen la diferencia, ¿verdad? Vamos a cogerlo con un pasador Y vamos a aflojar ¿Y qué creen? ¡Qué! ¡Gran la maravilla! De verdad que es buenísimo Vamos a dorarlo con pasadores Puede ser este prendedor plateado Puede ser un prendedor dorado O puede ser unos brochecitos Y miren ¡Qué bello y qué coqueto! Bueno, espero que sí les haya gustado Mi nombre es Evelyn Zavala Este fue otro tip del día de hoy Nos vemos por Telever ¡Bye chicas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!